Granito, ya miraste, mira como esta cayendo en el carro Mira, mira aqui en la orilla, esta blanco Ya viste? Completamente granito Wow Increíble Si, porque es la que esta cayendo allá arriba La del techo Ya que hay que verlo, pero no, pero no, 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 no hay nada de traíso que aquí 2 3 4 5 5 6 6 6 13 13 ¡Wow!